Chicos, bienvenidos a más va serie o bienvenidos a Craftopia. La verdad, en este episodio, boys, estamos enfrentándonos al Gryffindor, al Gryphon, no sé cómo se dice la verdad. Nos mató y estamos preparándonos para irnos en un 1v1, bueno, 1v2 contra él. Seguramente que salimos vivos de esta, a ver si pasa eso. Holy fuck, boys. Qué vergas. Qué vergas. Nosotros también amoldó de eso y le damos fin al juego. Calle, este es el próximo objetivo. Holy smokes. No, con la flecha lo hubiéramos hecho, yo creo. Atento a flechazos. Pero, ¿y cuáles flechas nosotros tenemos? Las flechitas estas los... Ah, pero que nosotros lo que tenía era wooden arrows. Esto es diamante, drums. Para mí que lo que tú no podías picar ahorita era diamante. Aquí hay otro así parecido. Que son como blanco. No, yo vi uno como oscuro, como morado. Como un morado oscuro, algo así. Esto es más como un siam más claro, pero aún así. Vamos a por el grifo, ¿qué dices? Eh, podemos... Pero vamos a darle con la flecha de lejos, que no nos asesine. ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí consiguiendo un poco de platino. Tú estás por donde él estaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, sí, yo te voy para allá. Vale, gente, vamos a matar esta cosa. Esto es el... Si nosotros atrapamos esto, chicos, nos retiramos. ¡Ay, mi helicóptero se quedó atrapado en un árbol! ¡Eh! ¡Me quedé busque! No te podemos ver. Espérate, me estoy desmontando, espérate. Venga, voy para allá. ¿Qué es esto? Me quedé atrapado en un árbol con el helicóptero. Drum, ¿tú lo puedes ver al grifo? No, voy para allá. Yo estaba un poco lejos. Vale, vale. Yo te sigo. Voy a ver, voy a ver. Yo voy en el helicóptero. Voy detrás de ti. Aquí veo una parte de una dungeon. Mírate acá, mírate acá. Voy para donde ti ya. Ah, sí, ya te vi, ya te vi. Vale, boys, preparados, que vamos al segundo intento. Míralo allá donde está. ¿Será que el grifo esto es un boss? Y uno no lo podía atrapar. Uh. Puede ser porque el vuelo... Si lo matamos seguro nos dan algo, pe. Así que vamos a tratar de matarlo atento a flechazos. Bueno, sí. Chicos, esto seguro durará un montón. Así que vamos a resumirle esto cuando esté casi muerto. Venga, 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 venga. Míralo allá. Espérate, ¿ahora es level 45? ¿Qué level? Level 59. Ah, oh, ahora es más bajito. Ok, ok. No tengo más flechas. Nosotros podemos crear aquí. Sí, sí, sí. Desde el inventario. O sea, si tú vas a craft... Los branch arrows. Sí, branch arrows. Oh, my God. Y te van dando de 10 en 10. Asco. O podríamos irnos a la casa. Sí. Conseguir flechas decentes. Y volver para acá. Y volver aquí. Y vamos, vamos a la casa, boss. Vamos a la casa. Vamos a la casa, chicos, y volvemos aquí. Pero ese griffin... Ese griffin de orta potencia. Si eso no es un boss y atrapamos eso, porque yo sé que los mobs, cuando tú lo atrapas, se vuelven level 1. Así que si lo atrapamos, aunque se vuelva level 1, mire esa eso. El juego se me buggeó de tan... Con toda esa habilidad. What the fuck, dude. El tornado definitivo. ¿Quién se salva de eso? Yo quiero que alguien me lo explique. Eso... No. ¿Cómo tú te salvas de eso? ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo tú pudiste... ¿Cómo tú pudiste...? ¿No te hizo daño, Fock? Sí, él me hizo daño. Yo respawneé. Yo sé que tú respawneaste, pero... Él me estaba one-shooteando poco a poco, era. Mira tu vida, pero tú estás muerto. Tú subiste... Tú tienes punto. Holy fuck, tú subiste pila. No, yo tengo... ¿Level 23? Espérate. ¿Y esta error de fuego? Esta... Esta es esta de... Poisonous. Poisonous error. ¿Se crea con... Con... Con una... Con poison. Y eso lo podemos hacer en la cosa de pociones aquí. Para hacer ese veneno. Yo... ¿Wow, boys? Ah, vamos al bioma de... 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 De veneno. Eso estaría spicy, man. Vamos al bioma de veneno, chicos. Ya Drunk descubrió el sistema. A ver, a ver. Boys, no hay mushrooms. Por lo menos no aparece aquí. Ya, ya lo cogí, ya lo cogí. Ah, míralo aquí, Drunk. ¿El qué? Son estos que están aquí. ¿Dónde? Déjame ir para allá. Oh my God. Me dieron seis. Son, mira, estas. Ven a ver, Drunk. Sígueme. Son estas plantitas azules altas. Voy, voy, voy. Bueno, mírala aquí. Ah, son estas aquí. Tengo un montón. Vale, pues vamos a seguir buscando más de estos mushrooms. Que al parecer son el camino a la victoria contra el Gryffindor. Ah, y ahorita hay mobs level 100. Chicos, hay niveles que son más de 100, yo creo. Y nosotros aquí level ni al 30 llegamos. Skr, porque es divertidísimo retar el juego. Sí, en realidad. Me paso las mecánicas por el entrepiernes. No, pues límites, límites. Es que te cuento. Me gusta a mí. Mi familia era así anteriormente. Límites. Venga, Drunk. Vamos a craftear las flechas estas rotísimas. La de fuego. La de fuego se hacen con charcoal. Uh, pero eso está fácil. Facilito tutorial. Ah, mira. Podemos crear la de el poison. Ah, es que tú necesitas, espérate. Tú necesitas poison crear veneno aquí primero. Sí, esos son los 5. Sí. Ah, my God. Mira, solamente aquí yo puedo crear 3. Yo puedo crear 11. Chicos, miren. Lo que estamos haciendo ahora mismo es organizando un poquito el sistema este de cofres infinitos. Porque es que el juego tiene muchísimos ítems. Y nosotros teníamos estos cofres uno encima del otro. Pero lo que pasa es que se caen. Miren estos de aquí. Como saben que se están moviendo. Miren, ni siquiera están encima. Eso está aquí ya tilteado y se puede caer en cualquier momento. Se estaban cayendo. Y Drunk y yo decidimos ponerlo en esta forma. Porque consideramos que así estará fresco. Chicos, tenemos todo listo ya. Hemos armado flechas de todo tipo. Nos vamos a dividir aquí. Mira, me dieron una vaina aquí. La alabarda. ¿Por qué mi vida está...? La alabarda milenaria me dieron. Oh, my God. Green Dragon Crescent Blade. Vale 100.000. No, yo puedo invocarla. Lol. Yo. Su. Y la puedo invocar aquí. Swing. Loco, eso está roto. El oso está ahí. El oso subió. Hay otro maldito oso aquí. Ahí me van a sacrificar de todo. Sube, sube, sube. ¡Espérate! Ahí lo tengo humana. Chicos, hemos vuelto y vamos a matar al Gryffindor. Honestamente, no lo vamos a matar. Tratamos de tamearlo. Y tenemos un montón de flechas y cosas aquí. Oh, my God. Mi inventario está full. Drums anda por allá. En su helicóptero. Y nosotros vamos a tratar de ir allá donde le esté. Drums. Pinguea dónde está. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Yo quiero... Ya no me recuerdo dónde es. ¡Jame sacarme helicóptero! No quiero trolear. ¿Dónde estaban nosotros? Sí, es para acá. Sí, sí, es justamente para allá. Sí, es por aquí. A ver si el Gryffindor está aquí, chicos. Sí, vamos a ver si lo encontramos y pues... Chicos, vamos al intento número 17. Es que esta cosa nos mata. ¡Míralo allá! Lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí, sí. Desde aquí arriba será porque podemos darle. Cuidado con la vaca loca. ¡Uy, pero hay un toro gigantesco! Ah, no. Hay dos Warwick's aquí, men. No. Sí. Men, este toro gigantesco. Yo lo veo. A ver qué sacrificarlo. Men, men. Vamos a resolverle la vida a toda esta gente aquí. La vaca loca, espérate. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Mírala, mírala. Sí, sí, sí. Yo, y ella no explota a menos que tú estés cerca. Vacuna, ¿qué más? Yo voy a aterrizar por aquí. Pues se suicidó y ya. Men, men, men. Voy a guardar el helicóptero. Vamos, chicos. Ya estamos preparados. Drums, pero estás en el otro lado. Sí. Ya yo he llegado. ¡Oh, my God! El daño que hace esta lanza. Ven. Chicos, nosotros encontramos... Bueno, le compramos estas lanzas a un vendedor, a un NPC. Que se encuentra, yo creo que por allá. No, allá no. Estaba como por allá, por esa zona de por allá. Espérate, espérate, que este toro está tilteado. Espérate, vamos a montarle a flechazo. ¡Me monté en él, güey! ¡Voy guay! ¡Voy guay! ¡What! ¿Te mató? ¡What! ¡Lol! Drums, me mató yo cabalgándolo, men. ¡Lol! Nada, pues perdí cuánto. Perdí un millón y pico de nuevo. Pues está fun, chicos. No, pues gastando el dinero. Pues, para lo que no sepa, nosotros gastamos un porcentaje del dinero cuando morimos. Al toro este yo lo dejé casi muerto, la verdad. Ah, pero él está lejos. Está lejosísimo. Vamos a tratar de matar al Gryffindor. Sí, sí, sí. Espérate. Al Gryffindor. Al Gryffindor. Dos puntos para Gryffindor. Déjame armarme con el arco. Ponte las flechas de veneno. Espérate, y ese toro con cuernos rojos para allá, ¿tú lo ves? Vamos para allá, vamos para allá. Yo voy con mi arco, a mí nadie. ¿Es una vaca? ¿Es una vaca como oscuro? Sí, un toro dark. Cuidado. ¿Qué dice aquí? Reckless Wagyu. With red shining horns. Yo, este toro está rotísimo. Cuidado, drums. Ahí se fue. Es un Wagyu, un Wagyu, güey. Vamos a perseguir al Wagyu. Un Wagyu, un Wagyu. ¿Y si lo atrapamos? Sí, 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 es para atraparlo. Venga, venga. Le metí una cabeza. Una vaca. Síguelo, síguelo, síguelo. Hay que atraparlo, drums. Síguelo. Se va el Wagyu. Míralo allá dónde va. Men, pero ¿y este orco de qué va? Drums, hay que atraparlo. Sí, sí, sí. Esto parece un Pokémon legendario. Yo me voy a poner la mística ahora. Vamos a envenenarlo. ¿Dónde está? Está aquí, está aquí. Está envenenado. Sí, 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 yo le pegué veneno. Persíguelo, persíguelo. Está tocado. Oh my God, esto está lagging. Chicos. Aquí, 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 vendrums. Oh my Lord. ¿Tú vas a morir? Súbete la vida. Ay, güey, pero yo no me estaba ni fijando. What the fuck. Ya, ahí está, ahí está. Ah, pero se va a morir. No, 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 no. Él aguanta, él aguanta. No. Oh fuck. ¿Tú lo tienes, tú lo tienes? No le puedo tirar. Ay, no se acarra. Nah, pues sacrifícalo, güey. Ya está, ya está. Ya, por la palmó. Cuidado. Ah, fuck. Holy fuck. Morí, man, de nuevo. Yo, yo, yo. Nah, pues yo no voy a seguir matando estas cosas. O sea, ya yo he muerto tantas veces, man. ¿Cuánto te quitaron? Me quitaron un millón trescientos mil. Me quedan doce millones. Por lo menos tenemos los melocotones estos. Sí, sí, sí. Yo me voy ya aquí en melicón. Nah, gente, vámonos a matar el griffin ese. A tratar de conseguirlo, a ver. A ver si no nos pasa como con esta huacu. Sí, para mí que no lo vamos a poder atrapar. Drum, ¿dónde estás? Yo estoy volando por aquí. Ah, es que es para el otro lado. Sí, es para acá. Estoy trolleando yo también. Ya va, ya va. Que ya casi lo conseguimos. Dale, voy a tope. Pero ese huacu, yo pensaba que iba a atacar. Pero que él no dropeó algo bueno. Ah, sí, él dropeó una bolsita level cuatro. Ah, no. ¿Level cuatro? Sí, no es level tres ni dos. ¿Y tú la abriste, no? No, no, yo la voy a abrir ahora. Ah, vale. Míralo aquí al griffin. Míralo aquí. Drum, ¿de dónde los matamos? Yo creo que de aquí está bien. Así que vamos, chicos. Vamos desde aquí a atacar a esto que está allá. Porque esto seguro que es el peligro. Uh, le metí un headshot. Pero, ¿por qué tan...? Guay, level 61, drums. Nada, estas flechas de fuego no le hacen nada. Hay que tener cuidado con el goblin. Este goblin que está aquí va a explotar. Ten cuidado. Uy, ya, 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 ya. Ven que le he quitado los sistemas. Vamos a equiparnos todo. Ah, me dio una back level dos. Me dice que no tengo arrows. Pero tú la estás tirando desde hace rato. Es verdad. Aquí me dice que yo no estoy tirando nada. Tú la estás tirando más para abajo. Ahí tú le dices. No, pero es que aquí me dice que no tengo nada equipado. O sea, pero desde aquí se ve la animación de la flecha llegando. Yo voy a disparar ciegamente, entonces. Tú me dices si le doy. Sí, tú le metiste un headshot ahora mismo. Ok. No, pues me llaman el ledger. ¡Echa para atrás, drums! Sí, sí, sí. Ven, vamos a atraparlo ya, atraparlo. ¿Eh? ¿Ya? Sí, sí. Ven, corre, ven, corre. Corre, voy a abajo. Ven, 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 ven. Déjame ir. Cuidado, cuidado. Se tiró. No, no la puedo tirar. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, drums! Es que eso... Güey, cuidado, que esos son los tornados místicos que van a salir ahora mismo. Se va a buggear el juego. Cuidado. Ah, sí. Drums. ¿Ay? ¿No? ¡Oh, fuck! ¡Corre, corre! ¡Se me crashea! ¡Corre, corre! ¡No, mira, está 5 FPS! ¡Mira para allá atrás! Ya, 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 ya. ¡What the fuck! Ya, 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 ya. Vé, ve, ve, agárralo, drums, que yo no tengo. Espérate, espérate. Nada, drum, yo creo que se muere. No, 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 no. Déjame ver si se atrapa. Pero tú no le tiraste. ¡Viene a por mí! Es que yo no puedo tirar. Está buggeado esto. Déjame ver si yo le puedo tirar. ¡Cuidado, drum! ¡Ay! ¡Oh, fuck! ¡Corre! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Please! ¡Ay, me va a matar! ¡No, no, se puede atrapar, drum! ¿No se atrapa? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Mátalo, güey, mátalo! ¡Voy, voy, voy, voy! Espérate. ¡Le pegué, le pegué! ¡Se va a morir! ¡Bien, bie, 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 bie! ¡Se está haciendo el F... ¡Ay, ya, ya! Yo creo que se muere. ¡Se muere, chicos! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Cuidado que explota! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Qué dejó? Dejó un montón de cosas. ¿Y esta pluma? Estas son plumas legendarias. Se ven doradas. ¡Griffin Feather! ¡Son estas! ¡Oh! Estas son las que se necesitan para tú hacer las plumas poladoras esas. ¡Pues, guau! ¡Oh, my God! Lo que vamos a tener que matar nosotros es esta como 10 veces. Tengo 4 solamente. ¡Ah, sí! ¡Ah, verdad! Que necesitamos un elefante level altísimo. ¡Pero mira el daño que uno le hace con... Con las flechas de veneno. Lo matamos facilito, la verdad. Así que... Entonces, ¿qué... Espérate. ¿Pero qué level es este? ¿Level 48? ¡Nah! Necesitamos un level 90 o algo así. Pero tiene que ser más grande. Pues nosotros atrapamos un level 90 que estaba aquí. Vamos a matar esto para que le hagan spawn a un level alto. Con veneno puro. Métele veneno. Yo no veo... ¡Este es su TP! ¡Me va a matar! ¡Espérate! ¿Lo prendió en fuego? ¡Oh, my God! El daño que le hace el fuego. ¿What the fuck? ¡Mira, mira! Lo estoy achicharrando. Pero este aguanta... Mira, los recleses están rotísimos, boys. Tenemos como media hora matando a este. Mira el arma mía esta que se recarga sola. ¡Pah! Ven acá, pequeño. ¡No! ¡No se puede atrapar! ¡No se atrapan! ¡Mátale! ¡Ah, shit! Son igual que el... Son igual que el Gryffindor ese. Nada, le voy a dar con la flecha esta de veneno ya. Ya me harté. Este se muere. ¡Uy, mi SOTP en la cara! ¡Level 31, let's go! ¡Oh, verdad! Iba a explotar. Yo no sabía. Vamos a coger los helicópteros y a terminar de explorarla y nos vamos. Chicos, miren, en un futuro lo que haremos es que vamos a ir a limpiar las dungeons. Ah, mira, apareció uno ahora. Apareció uno. Sí, pues este level 47. Vamos a ver si... Vamos allá. Y volvemos aquí después. Y después volvemos a ver si hay uno level místico. Exacto. Pues bien, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de limpiar las dungeons. O sea, terminar las dungeons una por una de cada isla. Y ya cuando terminemos todas, supongo, sería el final. Porque eso... ¿De eso trata el juego o no? Ah, mira, vamos a la... Para acá, para el centro del mapa, que no se ve nada. O sea, lo que está sin explorar. Ah, sí, sí, sí. Esto para acá. Sí, exacto. Ah, o hay otro griffin aquí. Vamos a matarle también. ¡Oh, perfecto! Para que nos den las plumas estas para hacer las plumitas voladoras. Hay una vaca de esas que está con barriles, Drums. Cuidado. ¡Ay, está por aquí! ¡Me al ahí! ¡Oh, damn! ¡Oh, le pasaste a tope! Sí, sí. Mira, viene detrás de mí. No, no explotarás, pendeja. Mira cómo te persigue. ¡Oh, my God! ¡Ay, no tengo mana! Oh, mira, se puso... Se cambió de técnica. De estado. Sí, sí, sí. ¡Very strong! Mira el very strong de este veneno. ¡That's very strong! ¡Quemándose! ¡Quemándose con veneno! Nada, ven, se mueren rapidísimo, chicos. Esto está rotísimo. El veneno en este huevo hay que enertearlo. Mira cómo le baja la vida, Drums. Pero... Ya se murió. Venga. Perfecto. Oh, veo cosas... Veo cosas brillantes. Veo cosas shiny. Sí, aquí está. Tengo otra. Ah, esto yo lo puedo coger, yo creo, te digo. Y esto de aquí cogerlo. Sí, esto yo lo puedo coger. Y esto... El talon por 5. Y eso también, sí. Vale, podremos... Esto tenemos que farmearlo, yo creo. Sí, hay que farmearlo un par de veces. Para subir de nivel a sí mismo. Sí, que ya yo soy level 31, Drums. Sí, y yo soy level 29 y te alcancé, sí. Entonces, ahora... Vamos a la puerta. Tenemos que volver a base ya. Sí. Tú tienes el helicóptero. Así que, boys, let's go. Misión cumplida. Bueno, no atrapamos el griffin, pero por lo menos subimos varios niveles. Conseguimos las plumas doradas, que con esas plumas doradas tú te puedes crear unas alas ahí que te ayudan a volar, supongo. Sí, y los tokens de... Y los tokens también. ¿Cómo que se...? Mira, se llama León Águila. El León Águila, papá. León Águila. Griffin, me paso el griffin por la entrepierna. A mí no me vendrás con esa. Somos de Latinoamérica. Sí, el León Águila. El León Águila. El León Águila. El León Águila. El perro gallina, chepa, no le llaman. ¿Qué pasó? Otra cosilla, boys. Miren, teníamos que crear todas las mesas que... O bueno, no las mesas, pero las tecnologías que hay en esta era. Miren lo que yo le decía aquí. Los griffin feathers. ¡Oh, my God, run! Tú necesitas 40 griffin feathers para crearte el griffin wings with fewer feathers. Que estos serían alas de griffin con pocas alas. O con pocas plumas, perdón. Y luego con eso mismo tú te creas griffin wings. Alas de griffin con 60 plumas más. Las alas de griffin con menos plumas y madera. O sea, tú necesitas literal matar ese griffin unas 800 veces. Y le agregas mil más. Boys, esto no lo veo. O sea, a menos que nosotros estemos rotísimos y one-shotemos los griffin, que al parecer lo estaremos porque el veneno lo mata facilísimo. Sí, solo así. Pero, damn. Necesito un hacha ahora. Simplemente un hacha y ya yo estaré set. Y ya estoy igual que Drone's Push. Así que vamos a crear las mesas legendarias. Ah, ahora hay que organizar todas las cosas que traímos. Sí, eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Así que, boys, vamos a organizar un poquito aquí y hablamos con ustedes en un tiempito. Ah, yo sé cómo vamos a tamear a los elefantes místicos. ¿Cómo? Ven, ven, ya para acá, Drone's. Vamos a ver. Boys, esto es un experimento. Vamos a poner el elefante level 90 aquí. Míralo ahí. El level 90 se volvió pequeñito. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Al tirarlo aquí. ¿Dónde estás? Vamos a ponerlo a reproducirse con un level bajo. Ah, sí. Ahora es el level. Sí, arriba, arriba, arriba. Ahora es el level. ¡Mira! Oh, my Lord. ¿Qué level es este? El level... Espérate. No se ve. ¡Level 92! ¡Este es! ¡Uh! Ah, no, este es el level 64. Ah, ok. Este hay que atraparlo, Drone's. Sí, se atrapó. ¡Uh, se atrapó! Sí, sí, sí. Coge el level 90, espérate. El level 90. Güey, ¿por qué se metió uno ahí? Apareció ahí. Ah, mira lo que dropea. ¡Drone's! ¡Ahí, no! ¡Atrapa el grande, el level 90! ¿Este es el nuevo? Estoy cogiendo un montón de Ivory aquí que están dejando. Ya, lo tengo aquí. Uno es el level 64 y uno es el nivel 92. Nah, yo tengo una idea. Hay que hacer un 0. Chicos, vamos a hacer algo más OP para poder conseguirlos. Drone, tenemos que hacer la olla gigantesca. Míralo ahí. Ahí, cocínate. Oh, my God. Pero eso no le hace daño, caso. Este es el level 80. ¡Eh! ¡Hay que cogerlo! Espérate, espérate. ¡No, no puedo! ¡Se mueve demasiado! Ya, ya, ya. ¡Ay! Apareció otro. ¡Fuck! Se cogió el otro. Va a caer al agua. No, no, no. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡No, no! ¡Espérate! Ya lo cogí. Ya lo tengo. Güey, ¿qué level es este? Este no deja de moverse, güey. Este es el level 90. Espérate. Ah, este es el level 81. ¡Ay, apareció otro! ¡What the fuck! Este es el level 78. Pero, ¿estás apareciendo demasiado? Hay que quitar el de abajo. ¿Y dónde está la comida? ¡Me estoy muriendo la risa con esto! ¡Drums, hay que quitar el level 92! Esto se va a salir de control, Drums. Vamos a quitarlo. ¡Ay, no puedo subir! ¡Fuck! ¡Ay, Drums! ¡Ay, espérate, espérate! No podemos perder el level 92. ¡Ya, ya, ya! Lo cogí, lo cogí. ¿Lo cogiste, de verdad? Sí, sí, sí. No, no está aquí. ¡Ah! Espérate, sí. Yo creo que lo cogiste. ¿Lo cogiste? Tú lo cogiste, tú lo cogiste. Espérate. ¡Ay, se fue uno paquetear arriba! ¡No está dañando el setup! ¡No! ¡Fuck! ¡Chicos! ¡Destrucción! ¡Oh, my God! Se va a morir este. ¡Cógelo, cógelo! Mira, aquí hubo uno... Este se va a cocinar en el aire. ¡Ay, Dios! Espérate, que no me están dando experiencia cuando yo muero en Junker. A mí no me están dando nada. ¡Chicos! Esto se está saliendo. ¿Están apareciendo más? ¡Mata a este, Drums! ¡Ayúdame a matarlo! ¿A cuál? Este, que no recibe casi daño con eso de las quemadas. Ah, no, no. Pues vamos a echarle veneno. Chicos, esto es una granja de experiencia. Yo creo que sí nos dan la experiencia. Fíjate en la experiencia, Drums, si te la dan. Déjame ver, déjame ver. Yo estoy por mitad. Porque ellos no te atacan desde aquí, porque ellos están tameados. Sí, sí, sí. Ellos no deberían atacar. Sí, porque son hijos de los que nosotros tameamos, así que... Y no se muere. Va a morir ya, va a morir. A ver, la experiencia. Venga, venga, venga. Sí, sí, sí. ¡169! ¡Oh, my God! Me dieron un chonco. Pero aquí yo lo sigo viendo. Mira, se está haciendo comida putrefacta. Sí. Retirada, boys. Chicos, esto no lo veo viable. Esto es una locura. Misión fallida. Esto yo no lo planeo hacer así. No, 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 no. Pero mira esto para acá. ¡Oh, my God! Por el desastre aquí. A mí se me ve... Mira cómo se ve. ¿Qué? ¡Ey, chicos! En la PC de Droom se ve todo esto desordenado. ¡Oh, my Lord! Esto aquí está normal aquí, Droom. Mira para acá. Sí, yo vi que se ve digno. Fresco todo. Aquí se ve... Mira, y a mí me aparecen todavía los tres elefantes. No, esto es que... Caminando aquí está. A ti te anda, Buck, todo. Sí, yo voy a salir. Me dieron una poción de... Ya salgo y vuelvo de nuevo. Vale, vale, yo te espero. A mí me dieron una poción de teleportarse. Tengo los Evory. Yo tengo un montón de cosas encima. Nada, pues vamos a organizar estas cosas y vamos a seguir nosotros con las misiones porque es que si no nos volvemos locos de tantas cosas que hay. Pero que esto es... Esto es... Esto es OP. Déjame ver si ahora se ve digno. ¡Oh, my Lord! Yo creo que de verdad se salió de control con eso. Ah, sí, mira. Ya se arregló aquí. Se arregló, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Ya, ya, ya. Vuelvo a la realidad. Yo tengo un montón de elefantes y cosas en mi inventario. No, no, no. Yo ahí voy a vender aquí cosas. Mire, yo recibo en pila de daño ahí bajo el lago. ¡Míralo! ¡Oh, mis pies! ¡Me quedo, mi señor! No, no me dieron una shit. No me dieron nada. Vale, entonces hay que pegarle. Ya sabemos. Boys, vamos a expandir la base aquí un poquito para crear un sistema de recogida de sheds. Y estas que son level 40 y pico pueden procrear pila antes de morirse. ¡Uuuh! ¡Tec! ¡La T! ¡Chicos! Ya descubrimos el secret. ¡Miren, boys! Estas gallinas aquí, las madrastras, padrastras, las dos que están procreando van a durar muchísimo ahí. Bueno, van a, por lo menos a tener más de cinco, yo creo. Sí. Y eso hará que esto se llene de gallinas aquí y las gallinas del suelo van a volver a subir aquí arriba y seguir el círculo vicioso definitivo. Mira, acabo de coger feces yo. Yo cagué, la verdad. ¿Tú tienes una? Mentírame, la que yo... Acabo de cagar, fue sin querer. Yo tengo otra aquí. Drums, esto de las gallinas se va a salir de control aquí, yo lo veo. El bugging. Si nosotros no hacemos algo, entonces se va a volver una locura también como con los elefantes. Es que ya hay muchísimas. ¡Oh, my God! Guarda las dos estas que tú tienes, por si acaso. Chicos, esto es el sistema definitivo, definitivísimo. Ahí está. ¿Cuántas gallinas hay? ¡Oh, my God, boys! Mira, ellas mueren y al instante suben las otras. Ah, chicos, las feces. Si esto fue un error, pues estas gallinas se van a enfermar de la peste.